Aquí está... DJ Ender En combinación perfecta con... DJ Israel Muñoz No se asuste Lo mejor del reggaetón Me encuentro hablando solo otra vez Ender Me pasa miles de veces al día Israel Muñoz Soy culpable, yo fui el que te dañe Ender No pensé en la mujer que perdía Israel Muñoz Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Desde Puerto La Cruz, esta función Hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Vente, esto cada día se hace más fuerte De un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Ya me divierte No es que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo aquí no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deje el orgullo Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y suénalo Baca y aceléralo Todo el mundo está bajo Y se mide ese booty pégalo No me mates la vibra Acta ahora y goza estilo Mentele esas son mami Como dice estilo Ya tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton Israel Muñoz Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Paldas con mi pantalón Bailando reggaeton No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar El reggaeton la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el Wiki Wiki La vida loca como Ricky No te la de de piki Que yo te he visto fumando kipa Tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton Amén Amén Hasta abajo así soy yo Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron Y si el pueblo pide No se lo va a negar No se lo va a negar Si la mujer pide Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Quédate aquí Quédate aquí te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Te atreves también Pero me pones tan mal Quédate aquí Por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes Cómo sabes actuar Y por más que lo disfrace Yo lo siento fatal Si todo va bien No hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas Que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes Que te quieres quedar No empezó Pero ya sabes Cómo va a terminar Presiento Que quieres acabar encima de mi Dime y yo paro el tiempo Siempre recuerda Que, que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamó tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignora Por si después me ignora Y yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo Te quiero para mí solita DJ Ender No quiero soñar intensa Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para mí solita Siento Siento si digo que lo siento Coquillita Cuando me mira Lindo gira Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Dale duro Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro Y suave Que nadie sabe Que lo que entre tú y yo va a pasar Dame besos de más Como que el mundo se pueda acabar Baby, tú eres medio indecisa, te gusta lento pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa, entre el humo, el alcohol y la risa. Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza. Tú en mí ya marcaste una huella, es que por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo solo hay un par de botellas, yo no voy a verte, pero tú eres mi p***, yo soy tu estrella. Con la competencia Philly Plain, tú eres mi victoria, así que yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo yo en el play, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacer la game. Siento si digo que no siento, coquillita, cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale, suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde, dame beso de más. Bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me duele, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe, lo que entre tú y yo va a pasar. Me besé a tu novia, mala mía. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el país, mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me tiene y por eso me invita. Estabas en el party y te encontré, no sabía que venía con él. Te me pusiste en el cambio, abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía. Si te tumbé en plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el mundo me tiene y por eso me invita. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo, mala mía. Si te tumbé en plan con él. Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé. Israel Muñoz. Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Yeah, 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 yeah. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y esta noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y la noche está pa' bailar, bebé, el jodeata, que no pueda más. Y toda la mujer es que a mí me quiere, yo. Me metí un vaso de ron, tengo los ojos en Plutón y ando con un cheribón. Tiene mami ya que un avión, pero me gusta su fila de miñón. Y cuando se nota conmigo lo goza, se pone sabrosa y me entrega esa cosa. A veces empiezo a extrañar como el sol rebota. Yo solo quiero contigo, no quiero con otra, aunque diga mentira. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Esta noche está pa' bailar, bebé, y jodea hasta que no pueda más. Salgo a gastarle unos pocos, música en el lampo pa' que te relajes. Al que me la baje unos pocos, puedo reconocerla de ver su celaje. Es única, tiene la disco explotar. Todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está. Porque hoy la disco se explota, me gustan tus ojos, no será tu nota. He viajado al mundo y como te he visto poca. Tú quieres ser buena y la malicia se te nota. Nunca le han gustado la rosa, ella es otra cosa. Tengo un par de baby y nunca se pone celosa. Se tira foto sin ropa, ella es peligrosa. Se mira al espejo y haciéndole ya me posa. Porque ella es única, tiene la disco explotar. Todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está. Porque ella es única, tiene la disco explotar. Todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está. Porque ella es una bebé, que quiere ser la más que sabe lo que yo sé. Vino con un traje pa' que yo la toqué. Es única y solo yo se lo puedo ver. Dime qué vas a hacer, ya está saliendo el sol. Sé que tú quieres calor. Somos amigos de amor, no queremos relación. Sale y no tiene control, no fumo y le gusta el olor. Ella no tiene valor, conmigo lo hace sentir amor. Una casualidad. Volverte a encontrar en el mismo lugar donde te conocí. Y luego pude probarte, acariciarte. Quisiera repetir ese momento, aprovecharte. Casualidad, casualidad. Casualidad, casualidad. Lo que pasó nació de una casualidad. Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad. Y esa casualidad. Hizo cambiarte la manera de pensar. Ahora conmigo quieres estar. Y solo una casualidad. Quiero aprovechar el momento, que se detenga el reloj a tu tiempo. No quiero que nadie interrumpa y dile a tu amiga de mi sin preguntas. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo te gustaba? Y repetíamos que no íbamos y no queríamos. Peleábamos, pero lo resolvíamos. Así que vivíamos. Así que vivíamos. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo te gustaba? Y repetíamos. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué no íbamos ni no queríamos? Peleábamos, pero lo resolvíamos. Así que vivíamos. Es una casualidad, lo que pasó nació de una casualidad Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad Y esa casualidad hizo cambiarte la manera de pensar Ahora conmigo quiere estar es solo una casualidad Pasan cosas casuales o causales Yo siento que llegaste pa' curarme los males Tú y yo nos encontramos en otro mundo desigual Y hacemos cosas en mi cuarto que no son normales Una casualidad, tú qué brevedad Se apodera de la realidad, si se no me da Escaparme del recuerdo de una noche con tu cuerpo y algo más De cómo lo hacíamos, de que te gustaba y repetíamos Que no habíamos ni no queríamos Peleábamos pero lo recibíamos, así es que vivíamos Baby, Ozzy, Nacho, Venezuela y Puerto Rico Hasta la noche conmigo y Tagen Y te buscaba un beso 15 лет, estaba bastando de una canción que no Ouch Hey, 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 Israel Muñoz Hey, yo te asulté pa'l parao Ender Fuey, usted se fue de mi vida Hey, yo te voy Suelta el ritmo, tírale Ra, 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 ra Baby, la vida es un ciclo, lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete, que si te lo inviten pa' recordar un TVT Que yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es vira, tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita, lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita, no le pongo un fil y deja una red y pa' ahorita Odio saber que en ti una vez más yo confié, odio todos los te amos que mil veces te te tiempas Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien DJ M.D.R. El DJ en alta definición Haciendo la morada a mi madre tú te tocas Baby, no te pasa nada, vuélvete loca La loca, loca Y tu novio te trata mal y no te controla Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueva Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 baby yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 baby tu nombre lo vas a olvidar Baby, corra, ta, 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 baby conmigo te vas a mudar Baby, corra, bam, 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 baby tu tiro lo vas a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que, baby, olvídate de él Tú eres mi diabla y yo soy tu demonio Un amor de maricón y si te veo con él yo te odio Siempre me quemen mis ojos Me venimos a Versace Siempre hacemos las seis nueve como Tecachi Yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando maricón y tú te hiciste tu cuerpo bebé en el R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el emoji en tu piel, me redé Y mi bicho de tus tortitos te tatué La conozco a ella reserva Nunca salió con un extraño Pero esta noche está revelada Por tu pambo que es sola Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar, baby Ella me ha mirado desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su voz siempre lejos mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champanja rosada La bebecita me deseaba Una diablita, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Mijo, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Te mandé un órgano pa' ver Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Niña se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tu gama y me cita Por dentro tú me necesitas Tu siempre va a ser mi diablita Mi loquita mojadita Tu cuerpo y tu gama y me cita Por dentro tú me necesitas Tu siempre va a ser mi diablita Mi loquita, mi bonita Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Como yo la de hoy no quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar DJ Israel Muñoz La amenaza en mezclas DJ Inder Imponiendo la mejor música Cuando estamos mal Loco por la chapa cuando se desata Bótamelo guapa, vengo full de paca Bicho no se muere hasta que no se mata Dame este whisky, yo no me hace nada Llega el madrileño y le cambia la cara Cuando estoy delante a ti ya no te para Es la anda europea y suena más cara Dame este whisky, yo no me hace nada Y la navidad te detiene Con un culo que no se de quien Te quiero pero yo que se Cuando estamos mal Lo paso bien Cuando entro al club Ya no se quien eres tu Cuando entro al club Ya no se quien eres tu Eso es así La gente me voy a hacerlo y dice Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el Dior que era pa' ti Es dinero que perdí Eso es así Me vienen a ofrecer Tengo Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios Si somos novios O somos panas Tranquila hay que ver mañana Oh Oh Si somos novios O somos nada Tranquila hay que ver mañana Masila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola Si ponente en disfraz Yeah Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero verte en todas las poses Si me dejan que la basta de entreclose Ya te estás caliente y todavía no son las doce Yeah Masila que la vida es solo una Antes se me para el corazón Antes se casa una laguna Se llama después de la una Salta de río y habla cuando cae la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l baño Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos panas Tranquila hay que ver mañana Si somos novios O somos panas Tranquila hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila hay que ver mañana Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki 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 rumba Taki 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 Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, I'm hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this Panani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, you bitches is built still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real Y el booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba DJ Israel Muñoz W-O-O-O-O DJ Dynamicals Just say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday in the eye I know you need a taste Now ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party You throw fiestas, blow out your candles And have a siesta We can try, but I know what to stop me Women talkie-taki, monsi Men talkie-taki, get it well Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba W-O-O-O I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Chau